Sobre el imponente río Caroní se levantó hace 17 años la central hidroeléctrica generalísimo Francisco de Miranda Caruachi. El pueblo venezolano se siente orgulloso de contar con uno de los complejos generadores de hidroelectricidad más importantes del mundo. Felicitamos a los hombres y mujeres de CorvoELED que transforman la fuerza del agua en energía para el desarrollo y bienestar de Venezuela.